Aire Qué difícil dibujar tus rasgos Mediodía después de partir Aire Si tus ojos eran higos negros Si los tiendes gajos de limón No recuerdo el arco de tus cegas Ni siquiera puedo hablar apenas De otra cosa que no sea tu olor La mente cuando baja la marea Por puro instinto de conservación Intenta cauterizar cada huella Que deja atrás el paso del amor La mente cuando baja la marea Mostrando la estructura del dolor Activa un mecanismo de defensa Para que no se ahogue el corazón Bello Con tu perfecto perfil tan edreo Desaliñado lleno de proyectos Hombros cargados y zapatos viejos La mente cuando baja la marea La mente cuando baja la marea Mostrando la estructura del dolor Activa un mecanismo de defensa La mente cuando baja la marea Para que no se ahogue el corazón Con todo lo que va a conocer Y no me has dejado apenas huella Aire Ahora cuando baja la marea Y el naufragio ya es total Que pena Que pena Toda la marea Toda la marea Para que no se ahogue la marea Gracias.